En este tercer video seguiremos aprendiendo sobre las herramientas del software GIMP Ahora exploraremos algunas herramientas que te van a permitir cambiar las tonalidades de algunas imágenes o fotografías así como poder editar una fotografía o una imagen para resaltar un color en particular también aprenderemos a cómo insertar textos sobre nuestras imágenes y posteriormente editarlos Y con este tercer video cerramos la serie del software GIMP pero seguiremos aprendiendo de otros software libres para la producción y edición de videos e imágenes Les invito a dejarme ahí sus comentarios en cada uno de los videos y también a suscribirse a este canal ¡Comenzamos! Entonces ya vimos cómo quitarle el fondo a una imagen Ya vimos cómo transformar una imagen ¿Qué tantas transformaciones yo le puedo hacer a una imagen? Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos cambiar o ponerle efectos a una imagen Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero cambiar las tonalidades de esta imagen Vamos a irnos en las herramientas de imagen Aquí, cuando ustedes tienen seleccionada una imagen aparece por ejemplo en modo RGB o en escala de grises Entonces automáticamente tenemos una imagen en escala de grises Esa es la transformación más básica que le podemos hacer al color Muchas veces nosotros queremos cambiarle el filtro a una fotografía Es que mi fotografía yo la tomé pero no es una fotografía en blanco y negro Ah, ok, pues no importa Le puedes hacer tú un ajuste sin ningún problema Le puedes meter un escalado de grises y automáticamente queda en blanco y negro Esta imagen así como está tiene algunos colores que la conforman Entonces si yo le pongo por ejemplo acá en gestión de color y le doy a asignar perfil de color o convertir a perfil de color cualquiera de las dos Entonces me visa a mí ¿Cuál le quieres asignar? Yo puedo ir jugando aquí con el tono Vean ustedes como voy teniendo menor tono Un tono completamente diferente Entonces acá pareciera que el color del celular ya cambió Entonces aquí va todo voy jugando con el ajuste de croma El brillo Si una imagen tiene mucho brillo Pues ya no se van a apreciar mucho los colores Si le quito el brillo La imagen va a quedar más oscura Si le aumento el croma le voy a dar otras tonalidades Entonces aquí yo puedo ir jugando con esto Opciones de mezcla Reemplazar Disolver Borrador Borrar Convertir Combinar Partir Blanquear Entonces aquí vemos por ejemplo blanquear Y aquí tenemos la opción de vista previa Así es la original y aquí es la vista previa Quiero disolver Quiero borrar Quiero pantalla Como se vería en una pantalla por ejemplo Multiplicar Estos son efectos que luz lineal por ejemplo Estos son efectos ya están preestablecidos por el programa Entonces nada más Es que nosotros vayamos buscando el efecto que más nos gusta tal vez Color LHC LCH Luminancia Luminosidad LCH Según lo que nosotros queramos Si no nos gustó Le damos reestablecer Tan tan O hay ajustes preestablecidos Prefijados que nosotros podemos ir agregando Esto es cuando alguien quiere mejorar una fotografía Si tú quieres mejorar una fotografía Puedes cambiarle las tonalidades Aumentarle más tono Menos croma Más brillo Etcétera Y aquí tienes la vista previa Para que no le tengas que dar a guardar Antes de que ya puedas ver cómo va quedando la imagen Son las ventajas que tiene tener estas ventanas emergentes Que nos van a permitir ir jugando con las tonalidades Pero además hay otros efectos que se les puede aplicar a las imágenes Por ejemplo Bueno, las transformaciones que ya vimos Rotaciones Rotar 90 Rotar 180 Rotación arbitraria El lienzo ya lo vimos Tamaño de la impresión Escalar imagen Propiedades de la imagen Ah bueno Si nosotros queremos ver por ejemplo Las propiedades de la imagen que tenemos actualmente Aquí nos va a decir El pixelaje Los milímetros La resolución De cuántas pulgadas por pixel Cuántos pixeles por pulgadas Perdón El tipo de espacio de color RGB Puede ser RGB Puede ser CMYK El nombre donde está guardada La imagen El tipo JPG O sea Todo lo que nosotros necesitamos saber Al respecto Colores Aquí podemos ver por ejemplo Temperatura del color Por temperatura Ya vieron que se puede jugar con Con que Más cálida la imagen O más fría la imagen Entonces Esa es otra forma de Jugar con ello En colores También está El invertir Esto es como cuando Eran los negativos De las fotografías No sé si alguna vez llegaron A ver un negativo Bueno pues Así se llama Un negativo Entonces Lo primero que tendríamos que hacer Para poder hacerlo del color Es Duplicar la imagen O duplicar la capa Le damos Clic derecho Al A la imagen Y nos vamos a donde dice Duplicar la capa Una vez que se ha duplicado la capa Esta capa La vamos a dejar En color Blanco Y negro Para que sea muchísimo más fácil Que después la podamos Pues volver a colorear O volver a Sí Volver a colorear Entonces Para ello Vamos a seleccionar la capa Nos vamos a ir a donde está colores Y voy a ir a donde dice Desaturar Desaturar es para poder quitar Pues los colores Podemos ponerle directamente Color escala de grises O nos podemos ir a donde dice Desaturar Esta opción es mejor Porque No solamente me va a permitir Tenerlo en escala de grises O en blanco y negro Sino que además Me va a permitir elegir El perfil O sea por ejemplo Hay perfil de luminosidad Hay perfil de luma Se alcanza a ver Un pequeño cambio Aquí en los colores Es uno un poquito más oscuro Luminosidad HSL Aquí se alcanza a apreciar Un poquito mejor Media intensidad En este caso Yo le voy a poner Luma Que es el que a mí me parece Que puede quedar mejor Aquí vemos el objeto Que queremos resaltar Y le voy a dar Aceptar Una vez que ya tenemos Nuestra capa En blanco y negro Si nosotros la ocultamos Ve lo que ocurre O sea Se observa La capa de abajo Entonces En teoría Lo que nosotros Vamos a hacer Es Volver a colorear Esta imagen Pero Para volver a colorear La imagen Lo que nosotros Vamos a hacer Es aplicarle Una capa Encima A esta copia A esta que tenemos Nosotros O sea le vamos a añadir Una capa Para ello Le voy a dar Clic derecho Añadir Máscara de capa Esta máscara Me va a permitir A mi Tener Dos colores En este caso Le voy a añadir Una capa En color blanco Una máscara blanca Que en un primer momento No se va a apreciar Le voy a dar Añadir No se va a apreciar Pareciera que no le agregué Nada Sin embargo Aquí del lado derecho Puedes ver que hay Un cuadrito blanco Eso quiere decir Que encima Tiene una máscara En color blanco Que va a pasar Si yo Utilizo mi pincel Para pintar Sobre la imagen Con un color negro Entonces Todo lo que yo Pinte de color negro Automáticamente Va a ser Transparente En la imagen Que tengo Al frente Si estamos Entonces De esta forma Es como nosotros Vamos a Volver a colorear Entre comillas La imagen Entonces Ya que tengo La máscara Aplicada Voy a mi pincel Me aseguro Que el primer color Del color Del primer plano Sea negro Si no Yo lo puedo Buscar acá Busco que sea Completamente negro Le doy Aceptar Y ahora Aparece el broche Yo puedo Modificar el tamaño Del broche Recordemos Que aquí Tenemos los tamaños Aquí Doble clic Y aparece el tamaño Aquí lo puedo Hacer más grande Más pequeño Y conforme Nosotros Vamos pintando Va apareciendo El color Abajo Aquí lo único Que tendríamos Que tener Es un poquito De cuidado Al momento De contornear Para que No se nos vaya A pasar La imagen Y automáticamente Pues esto Ya va a ir quedando Más o menos Ahí del color El color Resaltado Que nosotros Queríamos Es como Volver A colorear La imagen La ventaja Es que como Abajo Tenemos nosotros El color Original Pues únicamente Va a quedar Resaltado Este color Más o menos Así es como Se hace Para cuando Tenemos una imagen Y queremos Solamente resaltar Un color Preferentemente Que sea más llamativo Ya vimos en general Algunas cositas De como nosotros Podemos cambiar Los colores Tones Saturaciones Aquí por ejemplo Brillos y contrastes Podemos jugar Con el brillo Más brillo Menos contraste O más contraste Menos brillo Hacer que la imagen Quede más oscura Más clara Estas son como Digamos Las configuraciones Normales O básicas De en cuanto A colores Y lo último Que nos queda Para ir cerrando Con esta parte Es cuando nosotros Vamos a añadir Elementos Sobre la imagen Es decir Yo quiero Por ejemplo Que este sea un anuncio Para mi servicio De telefonía Por ejemplo Entonces yo puedo Añadir un texto Aquí está Aquí yo puedo Seleccionar un texto Y puedo añadir Y puedo añadir Por ejemplo Reparación De celulares Y nosotros ¿Qué podemos hacer Con esto? Podemos cambiar El tamaño De la fuente Primero tenemos Que seleccionar El texto Podemos ir cambiando El tamaño De la fuente Se va a ajustar Al espacio Que nosotros le asignemos Si nosotros le asignamos Menos espacio Aquí está Por ejemplo Ahí está Nosotros podemos Hacerlo Negritas Itálicas Sobralladas Tachadas Como nosotros queramos Igual podemos Elegir el tipo De fuente Aquí tenemos Por ejemplo Diferentes estilos De fuente Esta es la que Está por default Pero Nosotros podemos Aquí jugar Con ellas Aquí están Estas La que más Les guste Aquí esto También va a depender De cuántas Ustedes tengan Instaladas En la computadora Y yo tengo Por ejemplo Una de Star Wars Vamos a ver Si está por aquí Star Jedi Ahí está Entonces por ejemplo Yo aquí Ya le puse El tipo de fuente Si no les gusta Este color Pueden elegir Otro color Aceptar Solo que tienen Que seleccionar Primer texto No se olviden De eso Seleccionan el texto Y aquí le cambian El color Aceptar Y le dan aquí Ahora en Seleccionar Y mover No, que no les gustó La imagen No les gustó Cómo quedó el texto Bueno Vamos a cambiar El texto No, que no se puede ver Este Entonces Herramienta de selección Y ya nosotros Le damos acá Reparación De celulares Aquí hay algo Que les puedo ir mostrando Aquí Esto es muy molesto Cuando están haciendo diseño Que se esté moviendo El fondo Entonces Cuando ustedes agregan Un texto Fíjense que automáticamente Se agregó una capa nueva No es que se agregue Sobre la misma capa Entonces Mi recomendación es Si ustedes están Satisfechos Con Con la imagen Que quedó de fondo Entonces Bloquéenla Cómo pueden bloquear Esto de la imagen Seleccionen la capa Y en la parte superior De acá Dice bloquear Hay tres tipos De bloqueo Bloqueo De Aquí dice Bloquear El canal alfa Así que al canal alfa No le pase nada Segundo bloqueo Bloqueo de posición Y tamaño Y tercer bloqueo Bloquear los pixeles Entonces Yo le puedo dar aquí Las dos cosas Para que entonces Yo esté moviendo Mi texto Por encima Y aunque yo seleccione La imagen de fondo No pueda moverla Sin querer Entonces yo ya voy a estar Tranquilo Porque solamente Voy a poder seleccionar El texto Le voy a dar aquí Reparación de celulares Y le puedo agregar Lo que yo quiera Más información Menos información Ponerle otra imagen De fondo Etcétera Lo que yo quiero aquí Que vaya quedando claro Es que este programa Por lo general Nos va a servir Para editar Fotografías O imágenes Y cambiarle Las dimensiones Convertirlo De un formato A otro Cambiarle las tonalidades Cambiarle la perspectiva Hacer una rotación Una transformación Agregarle un texto Simple Hacer un difuminado Hacer un contorneado Pero si ustedes quieren Crear desde cero Un cartel Una imagen Un anuncio Una invitación Lo que ustedes quieran hacer Entonces mi recomendación Es no usar el GIMP Porque es más limitado En cuanto a la interacción De objetos El Inkscape Que es el otro software Que nosotros vamos a ver Ese nos va a permitir Ya crear Más precisamente Este tipo de imágenes Que se llaman Imágenes vectoriales Y podemos hacer Todo tipo de cosas Por ejemplo Esta yo la hice Con el Inkscape Entonces vean Todo lo que nosotros Podemos hacer Podemos hacer Este Fondos diferentes Fondos difuminados Agregar textos Agregar imágenes Y todo